Hola, hoy les voy a enseñar a hacer letra M de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar una hoja cuadrada de dos colores comenzamos por la parte blanca marcando las dos diagonales bien, a continuación desdoblamos y vamos a llevar estas dos puntas de acá hacia el centro ahora la de abajo también hacia el centro a continuación giramos y esta punta la llevamos hacia el centro de este lado que sería ahí y como ven ya estaría terminada nuestra letra M bueno, esto sería todo gracias por ver este video, no olviden suscribirse y dejarle su like gracias